Ey Esto se pica, pica, pica con to' Esto se pica, pica con, con to' Vamos pa' la joda, la joda, joda de nuevo Santi, rey, ti rey No, Santi no Siempre rompiendo, rompiendo pa' la, pa' la joda Si te quere, te paso, te paso a buscar Con mi ave, con mi nave Si te quere, te paso, te paso a buscar Busca, busca, con mi nave Si te quere, te paso, te paso a buscar Busca, con mi nave Si te quere, te paso, te paso a buscar Con mi nave, nave Ahora te, te paso a buscar Te buscaba como la una, la una Si querés te paso, te paso, te buscaba Que ver con mi nave Ahora siempre, siempre rompiendo, rompiendo ese antijón Con el rey Siempre la paz de la paz, de esa viola Ahora yo no sé Ahora yo no soy, yo no soy el mismo Y ahora yo no soy Si querés te paso, te paso, te paso, busca Cae en mi nave Mi, 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 mi nave Si querés te paso, te paso, busca Si querés te paso, busca Si querés te paso, te paso, busca Tu buscar con mi titana Si querés te paso, busca Como la una Con mi nave Lo rompemos, rompemos todo Lo rompemos, rompemos todo Lo rompemos, rompemos todo Lo rompemos todo, dame todo Dame, dame, dame todo, todo de ti Dame de todo, todo Hacerme de, de todo Lo que tú quieres, quieres De mami Lo que tú quieres, quieres Si querés te paso, te paso a buscar Cae en mi nave Si querés Pongo mi canción No hay una nave No hay una nave No hay una nave No hay una nave